El polo acuático femenino a nivel de clubes se encuentra en reconstrucción. Antioquia y Valle son los más interesados en luchar por esta disciplina en el país. Todavía falta más apoyo de la federación, aunque se nota que a través de los años ha aumentado como ese apoyo. El Nacional Interclus Femenino ayuda a potencializar los procesos que se vienen desarrollando. Que nuestro polo femenino vuelva otra vez a lo que fue hace unos 15, 18, 20 años. Hemos venido sacando dos selecciones en las cuales he estado presente, conformando y representando al Club Medellín en la selección Antioquia. En la parte deportiva se ve una mejoría, la fundamentación táctica va por buen camino. Si no se corrige la técnica que es la base, no podemos lograr los objetivos más importantes que ser goleadores y ser rápidos. Polo Medellín, Ogun, el Club y Boya fueron los protagonistas del Nacional Interclubes que finalizó en el Complejo Acuático César Zapata. Polo Medellín, Ogun, el Club y Boya. 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 Gracias por ver el video.